70 a 700, vamos con canciones y muy buena música, vamos a ver a la banda, está la banda más loca de la movida, sí, ahí está Supermercados Supermercados, Supermercados, estas son las ofertas de hoy, pura descontrol, cumbia vincera al papá señor, porque ahora, perro tonto, perro tonto, descansen la solución, y al problema de esta reta y levanten con la jota borrado hasta la fe de la mañana, y cuando pintan el sol, vamos pa' la izquierda, bailando con los pibes, ven David hoy por querer y que pasó con las palmas, arriba, 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 dale, uy, uy, ay, no, vale y siguen ahora la cumbia, bachín y estamos en camino y por querer y otra vez cayó la noche y otra vez nos vamos de gira y estamos en camino y por querer y otra vez cayó la noche y otra vez nos vamos de gira y se baila, se baila y se baila, se baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!